Arrancaron los Juegos París 2024, los Olímpicos, con una participación destacada, muy bonita la inauguración y con el sueño de una delegación costarricense muy pequeñita, encabezada por la promesa Brisa-Génesis, que compite en Tahití y que en las olas esperemos logre junto con su equipo arrancar una muy buena participación ante la realidad apabullante del deporte costarricense. La destacada participación de los costarricenses no será precisamente por su uniforme, a nosotros nos pareció que el uniforme estaba de feo a recontrafeo, pero bueno, gustos son variados. Usted puede opinar también, nos parece que los muchachos merecen más. Lo cierto del caso es que ya arrancan las competencias este sábado 27 de julio, Sebastián Sancho en judo y luego Alberto Vega, el primero a las 2 de la mañana y luego a las 3 de la mañana, van a participar. Los que conocen dicen que tenemos más posibilidades con Sebastián Sancho y Alberto para mejorar su marca, que le vaya muy bien a los competidores costarricenses y esperemos más apoyo para el deporte tico, que sin duda merece más.